La Guardia Civil Y en este momento, ¿ven cómo está cerrado? Cerrada la puerta con ese candado y esa cadena, por eso no ha podido entrar la Guardia Civil y por eso están rompiendo este cristal. Es un colegio simbólico porque es un polideportivo donde tiene previsto votar el presidente de la Generalitat, aunque sabemos que desde las 8 de la mañana la Policía Nacional y la Guardia Civil están entrando en otros centros de votación, retirando urnas, clausurando centros de votación. Ahí vemos cómo están... Ahí están cortando la cadena directamente. Bueno, imagen en directo. Esta colegio electoral que, por cierto, tiene esa salida de emergencia por la que hemos visto que salían nuestros compañeros hace un momento. Están entrando ahora los agentes de la Guardia Civil. No sé si hay sonido de lo que está sucediendo. No tenemos sonido, pero bueno, en cualquier caso, la imagen es muy significativa. Han bloqueado la entrada con esas máquinas expendedoras. Nosotros, como lo hemos visto, sabemos que al otro lado, donde se ve, están retirando ahora la mesa y las máquinas expendedoras. A ese lado es donde está la mesa electoral. Vamos a ver cómo es esa entrada bloqueada con las máquinas expendedoras. La Guardia Civil, bueno, pues es recibida por los fotógrafos, por nuestros compañeros que estaban dentro. Por otro lado, entran en este colegio. Esas son las puertas de emergencia que hemos visto antes. Y al fondo, a ver si lo podemos ver en algún momento, está la mesa electoral. Hacia allí, es hacia donde se dirigen. Estamos viéndolo en directo. Son las 9 y 21 de la mañana de este 1 de octubre. Estamos en directo aquí en el país y estamos viendo el momento en el que la Guardia Civil ha entrado al colegio de San Juliá de Ramiz en Girona, donde dentro de 10 minutos prácticamente tenía previsto votar Carlos Puigdemont. Que hay que decirlo, que con esto, Delfenso Universal podrá hacerlo en cualquier lugar que esté abierto. Este ha sido uno de los lugares con mayor tensión de los que hemos visto durante toda la mañana. Mucha tensión, aunque la consigna que tenían era que la resistencia fuese pacífica, que no hubiese violencia. Hemos visto que la Guardia Civil ha tenido que retirar a la gente que estaba bloqueando la entrada de ese polideportivo. Y después de esa resistencia y de esa retirada, los agentes han logrado abrir... Mira, están las personas que estaban dentro del polideportivo. Yo creo que todavía no tenemos sonido. No tenemos sonido, pero la imagen... Están cantando, butarén, butarén. Están cantando. Llevan allí congregados durante toda la noche. Anoche recibieron la visita de Carlos Puigdemont y les hemos visto cómo estaban preparando las urnas desde primera hora de la mañana. Unas urnas que han sido trasladadas desde la iglesia de San Juliá de Ramiz. A ver si tenemos suerte y podemos ver la imagen de la Guardia Civil en esa mesa electoral. Ahí vamos. Mira, parece que lo hemos pedido y allí que se van nuestros compañeros. Los agentes que están entrando ya en el polideportivo y acercándose hacia la mesa para retirar esas urnas, que es una de las órdenes que tienen. Impedir el referéndum. Un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y una orden muy clara del juez de tener que bloquear, retirar esos puntos de votación. Hace unos minutos veíamos que la normalidad era prácticamente total en este polideportivo y que en esta zona se había constituido una mesa del referéndum, se había instalado una urna. Lo hemos visto en directo, como la iban presentando y colocando. Y lo que vemos ahora es que probablemente toda esa actividad la han retirado, la han recogido porque la urna estaba en el centro del polideportivo y ya no está. Con lo cual, sospechamos, suponemos, lo veremos probablemente en directo, que esa urna la han retirado a otro sitio. Sí, desde luego ahora la Guardia Civil se ha colocado en esa puerta, que es por la que previsiblemente sacarán las urnas. Además, han entrado estos Guardias Civiles, pero hemos visto que hay otro contingente de Guardia Civil antidisturbios con cascos. Vemos que aquí hay alguno de ellos en el exterior del colegio, en ese colegio donde hay un tractor en la puerta, que lo que pretendía ese tractor era evitar esto, que entrara la Guardia Civil. Un colegio en el que hemos de decir que no hemos visto comparecer a los Mossos de Escuadra. No los hemos visto en directo esta mañana, no hemos visto que estaban allí. Sí que sabemos que en algunos otros colegios los Mossos se han acercado, han levantado acta y no han clausurado definitivamente ese colegio. Este colegio, que lo estamos llamando colegio, pero que como bien señalaba Carlos de Vega, es un polideportivo. Y aquí están los agentes de la Guardia Civil que se han parapetado frente a esa puerta. Veremos qué es lo que sucede con la urna, porque es que solo hemos visto una urna en este polideportivo. Y si Carlos Puigdemont acude o no acude, en teoría estaba previsto que fuese a las nueve y media, es decir, dentro de seis... Hemos recuperado el audio, así que vamos a escuchar, porque más que lo que podemos contar nosotros es casi llevaros en directo a lo que está sucediendo ahora mismo en este punto de votación tan simbólico, donde tiene previsto votar en seis minutos el presidente de la Generalitat. Este es el que está en el libro. ¡Gracias! ¡Gracias!